Terminamos puesto de mando unificado con el Director Nacional de Gestión de Riesgos, la Ministra de Transporte, Presidente de la ANI, INVIAS, con el Gobernador del Meta, Alcaldés de Quetame y Alcaldesa de Guayabetal. Varias conclusiones, las más importantes, los 134 puntos críticos que hoy no hacen parte del contrato de concesión de la vía al llano serán incluidos en los próximos dos meses para que en lo sucesivo sean atendidos por el concesionario y no por recursos de la Nación. El contrato del viaducto sobre el Río Negro, una obra de más de 100 mil millones de pesos, tendrá la adjudicación en el mes de octubre, según nos lo ha informado el Director del INVIAS, y esta es la solución definitiva a el kilómetro 58 vía al llano. Y también se han destinado 70 mil millones de pesos para la atención ya inmediata de los puntos críticos en todo el corredor. A esto se suma la ayuda por parte de la Dirección de Riesgos y de la Gobernación de Cundinamarca para atender a los productores afectados y a los comerciantes que están en todo el corredor de esta importante vía para los cundinamarqueses y para los llaneros. Hacemos un trabajo en equipo con el Gobernador del Meta y con el apoyo del Gobierno Nacional.